Este es el primer largometraje y por lo tanto el primer western dirigido por Rafael Romero Marchent y que ya había trabajado en labores de ayudante y guionista en varias películas de su hermano Joaquín, el precursor del western en Europa. La idea partió de Joaquín Romero Marchent para que sirviera a Rafael como trampolín para tomar la alternativa en la dirección. Y se nota la mano de Joaquín en la carga psicológica, la hondura dramática y el pesimismo, ingredientes que caracterizaban sus trabajos, basados como En Ocaso de un Pistolero y la venganza del protagonista contra aquellos a los que responsabiliza de la pérdida de sus seres queridos. En Ocaso de un Pistolero, su director consigue un trabajo muy digno, con una técnica depurada e influenciada por el western de serie B norteamericano. Con un buen comienzo, definiendo a los principales protagonistas que sustentan casi toda la carga dramática, el film va dosificando la tensión, que irá poco a poco en aumento hasta culminar en la violenta parte final, terminando con uno de sus grandes planos generales que engrandecen la historia. Craig Hill está realmente bien como Dan Murphy, rehabilitado como Pistolero gracias a su vida en familia y que recae después cuando, acosado por el infortunio y el destino, se ve incapaz de soportar toda la violencia que le persigue. El actor norteamericano Craig Hill se convertiría en uno de los grandes actores de los espagueti westerns, superior a la mayoría de los iconos del subgénero. La acompaña la italiana Gloria Milan, actriz habitual en el cine de los Marchand, que cumple como siempre en su papel de sufrida esposa. Además, aparecen un gran número de habituales de los espaguetis, Raph Baldassarre, Luis Induni, Paco Sanz, Piero Luli, Lorenzo Robledo, Hugo Blanco, John Barta o Jesús Guzmán, así como el hermano pequeño del director, Carlos Romero Marchand. Un temible pistolero trata de escapar de la ley junto a su esposa y su hijo, pero al parar en un pequeño pueblo, el sheriff, al intentar detenerlo, mata accidentalmente al bebé de la pareja. Movidos por la ira, el pistolero y su mujer se vengarán raptando al bebé del sheriff y deciden criarlo como hijo propio, llevando una vida feliz en un rancho. Al cabo de los años, cuando todo parecía olvidado, llega un agente de la ley que por desgracia reconoce al pistolero y le pide que devuelva a ese niño a su verdadero padre. A partir de ahora, todo lo que Dan Murphy había construido, se viene abajo ya que no soportará el desmembramiento de su familia. La violencia le volverá a perseguir, obligándole a retomar las armas. Todos los personajes se adentrarán en una espiral de violencia que les llevará a la autodestrucción. Y como ocurría en varios westerns de Joaquín Romero Marchand, al final no habrá vencedores, todos perderán. Estamos ante una buena película del director español más prolífico del western, que en los próximos años alumbrará obras redondas, casi sin fisuras como Dos cruces en Danger Pass, Quien grita venganza, y firmará títulos interesantes como Garringo o Manos Torpes. Pareces muy seguro.